Tenemos ahora la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, también con una fuerza muy grande de las fake news, utilizando el WhatsApp. Y ahora tenemos las elecciones europeas que se acercan aquí a España y a todos los países de Europa, que obviamente se basarán bastante en el uso de la desinformación. O sea, es el uso político del dato equivocado, el dato engañoso, para que la gente crea a un político, a una ideología, o a una idea, o una propuesta, que no sea viable o no sea real. Tenemos que saber utilizar las herramientas y estar listos porque ya no se puede repartir información equivocada, porque eso puede significar daño en tiempo corto y también en tiempo largo.